Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja, primera quincena de diciembre. Yo subí Sagi, seguimos con vos Piscis. Me encanta cuando llegamos a Piscis porque soy pisiana, así que bueno, claramente, seguro, algo hay para mí. Vamos a preguntarle para esta quincena, primera quincena de diciembre, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando Vareja Egipcia, Raider White, Osho Zen y vas a tener un oráculo, una carta guía, así que bueno, vamos a empezar con tu carta guía Piscis. Si no conoces la carta guía que sale, googleala, busca info, bueno, salieron dos cartas que son para vos. Primero me sale el ángel de Cupido, fíjate Piscis, Cupido y después el arcángel Seriel. Bueno, mucha luz para esta quincena, se ve que todo lo relacionado a ideas, proyectos, basta la flor de piel. Y acá me está hablando de sentimientos y emociones. Vamos a ver qué dicen las cartas. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho acá arriba, donde subo todo el contenido del canal y listas de reproducciones. Si no me seguís a la fanpage de Facebook, hazlo, dame tu like, seguime en la fanpage Supernova Tarot, donde siempre subo algún que otro contenido exclusivo para Facebook. Si no, también tenés Instagram, supongo que no hay un bajo tarot, así que buscame por ahí que subo interactivos todo el tiempo. A ver, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará? Este es en él, al derecho. Igualmente voy a tomar en cuenta que haya salido, voy a aumentar todas las cartas, por lo menos las egipcias. Desplegamos con Raider White Rosacruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, te acabas de en vivo, no te los pierdas, si están re divertidos. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir este video con un amigo o amiga, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Pisces. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otra persona, para otro pisciano o pisciano. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¡Wow! Muy buena lectura que salió Pisces. Ahora vamos a interpretarla. Si tú son un ascendente de Venus, son Pisces, este video es para vos, ¿sí? Sacamos también Hojo Sen, así tenemos más marcado el lado espiritual. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Súper clara la lectura. Bueno, sale una de mis cartas favoritas, que es fluir. Como digo, en Pisciana, que soy, creo que es el momento de dejar fluir. Eso es lo único que más o menos voy a... El bocado mío. Bien, Pisces, ex pareja o persona especial, ¿no? ¿Qué siente? Yo que estoy viendo realmente como que la emocionalidad y la mente están muy mezcladas. Te voy a decir primero los signos fuertemente involucrados, ¿sí? Bueno, tenemos signos de Scorpio, Pisces con Pisces, tenemos Cáncer, bueno, están todos los signos de agua. Sí, mucha agua, mucha emoción. Sagi. Tenemos Aries. Virgo. Géminis. Muy variado, muy variado. Claramente, si tu ex no es de estos signos que acabo de decir, estoy segura que Sol, Lunas, Ascendentes de Venus, hay una influencia muy fuerte de ese signo, por lo menos en esta quincena, ¿sí? Ok. En cuanto a los sentimientos, yo creo que sentimentalmente hablando, si hay algo que recuerda a tuyo, si hay algo que extraña te podría decir y recuerda a la alegría, es la dádiva. La manera en que vos sentías que le dabas, que le pertenecías o quizás que hacías todo por ella o por él o que le daste muchas comodidades que no fueron valoradas. Si eso es lo que vos pensabas, déjame decirte que tu ex también lo está pensando. Es como después de tanto tiempo decir, bueno, quizás las cosas no fueron tan, tan problema de mi ex, sino que quizás fuera un conjunto. Creo que esta persona está empezando a abrir su mente, ¿sí? A las nuevas perspectivas que pueden ser las reales, ¿bien? Te podría decir que es una persona que extraña mucho la comodidad que le brindabas a su vida diaria. Y esa comodidad claramente no la consigue por su propio medio ni otra persona se lo da, ¿sí? Te puedo decir también, Pisis, que es una persona que está aprendiendo a agachar la cabeza, que está aprendiendo a decir, bueno, claramente yo también tomé muy malas decisiones. Así que yo veo acá un corazón que está abierto a nuevas perspectivas, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, Virgo, me sale la carta del regreso, el rey de paz, tres de copas, la carta del juicio. Estamos viendo acá que mentalmente esta persona tiene un pensamiento de voz de manera muy elevado, ¿sí? Piensa que eso su alma, llama gemela, y piensa que lo que vivieron fue más que nada por un aprendizaje que cada uno tuvo que tener. Y ahora está cada uno viviendo su vida en libertad, pero creo que el pensamiento de esa vida simple y ordinaria nunca se fue. Bueno, nunca se fue el pensamiento de salir adelante, pero en un lugar más tranquilo. Creo que tiene todavía proyecciones hacia vos y, bueno, claramente esta carta también vamos a tomar literalmente como se llama, el regreso. Mentalmente esta persona entiende como algo súper posible el regreso, ¿sí? Si hace mucho que no veas a tu ex, déjame decirte, Pisces, que bueno, cada uno siguió por su lado, cada uno tiene su vida, pero claramente marcaste, uf, súper profundo en esta persona, ¿sí? Y como dije anteriormente, es un pensamiento recurrente el regreso, como sea. Así sea mínimo, pero el decir, estoy empezando a comprender que quizás esa sensación de, bueno, de haber tenido toda la culpa ya empieza a ser más equitativa, ¿sí? Mentalmente se ve que piensa en vos y que es un corazón que claramente sigue todavía en proceso de sanidad interior. Acciones a futuro, ok. Bueno, me salí de vuelta, Pisces, acá como el 9 de oros, creo que esta persona de manera muy recurrente también recuerda la estabilidad económica que tenían y esto hace que claramente, bueno, también piense de esa manera en vos, ¿sí? Las cosas se ve que están lentas todavía, Pisces, para vos, que se están empezando a destrabar, como dije anteriormente, pero es algo que va a ir súper lento. Me sale la torre en las acciones, como dije antes, estas cartas las leo al derecho, pero si no recuerdo salió al revés y creo que los dos significados al derecho o al revés es lo mismo. Esto va para la clase de tarot que doy, para mis alumnos, que bueno, estamos analizando lecturas y la otra vez pregunté algo muy parecido, así que me viene al pelo. La carta de la fragilidad, una torre de los arcanos mayores, habla sobre soltar, ¿sí? Sobre sacarse ese miedo o soltar esa situación en la que uno sigue agarrado del pasado. Creo que es momento de liberar ese dolor, esa opresión que no sirve para nada, nos quita momentos de felicidad en el día a día y bueno, claramente eso es lo que te puedo decir sobre esa carta, ¿sí? Vamos a ver las cartas o yo sé, bueno, la carta fluir, mi favorita, lo simple y lo ordinario, compartir y proyecciones. Creo que entre ustedes puede llegar a darse a futuro algo súper lindo, Pixies, donde van a volver a tener, van a tener nuevas proyecciones, donde se va a compartir de una manera muy generosa, donde van a vivir una vida simple y ordinaria y van a dejar fluir la energía del universo, ¿sí? Acá lo más importante es soltar el pasado, mirar al futuro y darse cuenta que, bueno, siempre todo es equitativo, ¿sí? No es que era una pareja la tóxica al tóxico, los dos lo eran, los dos. Así que a liberarse de esas energías que solo te hacen retrasarte a la evolución que tanto tenés que vivir. Piscies, me encantó tu lectura, te vuelvo a mostrar acá tus oráculos. Investigá, Azariel, 32 también el número, y el número 46, Cupido. Tenemos acá dos seres de luz ascendidos que, bueno, claramente quieren esta quincena enseñarte mucho, Piscies. Me encantó tu lectura, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Obviamente, mucho de esta lectura va conmigo, me encanta, me encanta, justo que estoy ahora en el camino de la superación. Así que, bueno, si querés una lectura privada, ingresá a mi página web, que es www.supernova-delmediotalot.com. Nos vemos muy pronto en un vivo, Piscies. Y bueno, dejame decirte que este mes te veo pum para arriba. Seguí así, te mando un beso grande. Nos vemos en otro video de Ex Pareja Diciembre.